Sí, el sector, digamos, oficialista pidió la presencia de la Secretaria de Coordinación de Gabinete, Rosana Siri, para que, como en su momento ella estaba en la parte inmobiliaria, vendían los lotes, y tenemos quejas de vecinos de que no se terminan las calles, que hay cuestiones que no están funcionando correctamente, y han venido al Consejo, por eso que se la cita, todos los consejales la acompañaron, para que ella dé su versión de por qué los trabajos no se terminan, y también recordar que nosotros en su momento, cuando eso se votó, las aperturas de calle y demás, nosotros planteábamos que las veredas deberían ser más anchas, las calles deberían ser más anchas también, y que el cantero debería haber sido más angosto. Pero bueno, esto como a modo de recuerdo, de que el Consejo en su momento lo trató, pedimos que eso se modifique, no se hizo, bueno, hoy hay algunos problemas de este tipo, que al ser las calles muy angostas, los autos no pueden salir, pero bueno, hoy la secretaria para el lunes que viene tiene que venir a dar información de por qué no se terminan los trabajos en ese loteo privado. Ahora, ella vendría no en carácter de secretaria, sino en carácter de, en este caso, integrante del inmobiliario. Sí, como agente inmobiliario, en su momento fue esa la que vendía los lotes, de acuerdo a la información que ellos prestan, y bueno, tendría que venir a dar su versión de por qué no se terminan los trabajos que en su momento se prometieron a la gente que compró, y hoy no están terminados. Usted planteaba la posibilidad de también en esa misma reunión que participan los vecinos. No solamente los vecinos, sino el propietario del terreno, porque la inmobiliaria vende por cuenta y orden de un tercero, que es el dueño del lugar. Entonces, cualquier problema que haya, en definitiva, el que se va a tener que ser responsable es el dueño de los terrenos. La inmobiliaria es un intermediario de la misma forma que la intermediaria entre la inmobiliaria y los posibles compradores fue la señora Siri, y que bueno, da la casualidad de que está ocupando una secretaría en el municipio, y que bueno, eso por ahí complica un poquito más las cosas. ¿Quedó ya pactada la presencia, o mejor dicho, se le va a enviar la invitación a la señora Rosana Siri? Sí, seguramente se le va a enviar por presidencia la invitación para que concurra al recinto y que podamos charlar sobre ese tema.